El tanque para los que no les gustan los tanques, en general el Gragas va a ser la selección para Starscream, que a él sí le gustan los tanques, un poco de hipocresía por parte de Starscream con este pick, podría ser la Vayne para el bueno de Unified, para responder a esta Kai'Sa, también podría ser el Varus, que está más desaparecido. De cara a los tanques, porque si alguien no lo sabe, la definitiva de Wen escala dos veces por poder de habilidad, la primera por el daño base y la segunda por el porcentaje de vida que te hace como daño adicional, pero vienen tres personas al carril superior, Wen sabe que hay una, pero aquí hay problemas. Chanchan, sorpresa, aparece Serin, se va a tirar la manta, pero no le va a golpear con el Charm, el dive que puede ser bueno, se lanza Starscream, la ultimeta, Leon, mátalo tú que me da la Risa Ferret, primera kill que se lleva el conjunto de Istanbul Wildcats, no nos habíamos perdido nada, lo decía Cardenete, primera sangre para los turcos, cuidado, golpe sobre la mesa, Terri. Pues sí, empiezan con la primera sangre, además la recoge Sinzao, quizás la segunda mejor persona que podía haber recibido el asesinato, porque si la hubiera pillado Ari habría sido excelente para ellos, ya que es la única fuente real de daño mágico en la composición. Por cierto, Kragas, que tiene un poco de crisis de personalidad, porque va a empezar con poder de habilidad en cuanto a la compra, aunque la runa pareciese que iba a ser más encarado a la versión de tanque. De todas maneras, PSG Talon, que no se queda quieto, ya segura el primer dragón de la partida, insta-boot Wildcats, sin prácticamente nada. Lo que ha conseguido es un reset en la parte de abajo, con lo cual dudoso, de hecho Ferret, que puede estar en problemas, se encuentra Kaiwin y empieza la pelea. Empieza la pelea, va a llegar la ultimate de Bex, se lanza encima, el combo que es muy bueno, Ferret que está muerto, el champ que podría intentar acabar con alguien, pero no lo va a conseguir, Bex que va a acabar flasheando la pared con Farfetch, porque le estaba siguiendo Serin pivotando, haciendo un poco de tiempo a Starsky, que pega el bazazo, pero Kaiwin que se lo tanquea, y el Gragas que está totalmente vendido, la ultimate que va a servir para matar al pobre de Graves, pero no va a servir para matar a nadie más, porque Hanabi está haciéndoles un cortecito nuevo, pelea muy buena para el PSG, que se lleva 3 kills, caí aquí también Serin, Starsky y Ferret, que ya han vivido su primera muerte. Pero de todas maneras, la compra, como digo, tiene sentido contra la composición que hay enfrente, aun así una de pequeñas cosas que quiero señalar, porque igual es la memoria muscular lo que le ha fallado a Serin, aun así la escaramuza, que vuelve a empezar en esta partida. Vuelve a empezar, y es que Ferret se va a lanzar, llega la llamarada solar, veis que puede estar en problemas, pero también lo está en Farfetch, van a acabar con la vida de Bex, Starsky se va a llevar HolyFenix y Farfetch, que sobrevive, uno de vida, no, golpea Juanito, Juanito el golondrina, que falla la ultimate, y ahora Serin que empieza a pivotar el Char que no impacta, puede intentar acabar con la vida de Unified, pero no lo va a conseguir, el florecer mortal que no va a rockear a nadie, los turcos que sacan una aquí, la cambio de 0 para el PSG, Cardenete, jugada positiva, escaramuza que le sale bien, vengándose. Tanto en la calle lateral como en las teamfights, ya tiene secreta grietas BB y empieza la parte más difícil de la partida para Starsky, aquí en adelante, la web más auténtico monstruo. Y espérate, porque van a cazar a la tropa Goofy, y es que Farfetch no puede escapar, Bay, que va a firmar la kill, cuarta para el PSG que esperaba en el arbusto, y ahora Starsky, que se va a encontrar con Hanabi, le quiere hacer un cortecito, pero le va a tradear, panzazo y barril, para quitarle más vida de la que él ha perdido, kill sencilla para Bay, que está jugando una Vex este día de hoy, bastante bonita, espérate con Ferret, que se va a encontrar con Kaiwen, llega el TP, llega también la W, por parte de HolyFenix, Ferret, que quiere lanzarse hacia delante, llega la ultimate, llega el knock-up, se lanza con todo el cinta, pero puede estar cazado, y es que yo creo que se ha adelantado demasiado, acaba muriendo, llega HolyFenix, hace mucho daño con los cohetes, ser intentando pivotar, va a acabar esquivando el rod, pero ¿dónde está Bay? Llega, el final que es bueno, Farfetch que flasea, Nautilus que puede llevarse una doble, Kaiwen que tiene que flasear, Farfetch que se lleva una, HolyFenix pegándose con Bay, pero Bay que va a acabar muriendo, también se va a llevar la kill de la de Carré, Farfetch que continúa, Spiderman a la pared, porque no impacta el gancho sobre Juan. Ahora ya se lo piensan Mams, porque saben, ¿no?, de la importancia de esta partida para ellos, llega el gancho de Farfetch, perfecto, van a cazar al pobre de Gino y Nifay que está totalmente deleteado, acaban con la diana de Carré, carga de las profundidades, todo el mundo por los aires, mientras tanto Gragas que se está pegando contra Juanito, Juan, Juanito, Juan, amigo de las golondrinas, no, es el golondrina él, acaba volando y muriendo, otro gancho de Farfetch, y Hanabi que es deleteado, novena kill para los purcos, cuatro que se llevan en esta calle central, y parece que sí, se cansaron de ser buena onda Cardenete, porque dan un golpe sobre la mesa. Cuidado con los Wildcats, que cuando se meten juntos en el asunto, parece que tienen más y más... Se vuelve de vuelta, vuelve otra vez a salir el pobre dragón, que va a acabar mareado, el equipo de Istambul Wildcats, que ya está dentro del río, 5000 de vida, que tiene el objetivo, van a ver a Hanabi, cuidado con la llamarada solar, que es bastante buena, pillado, Holly Fénix, la última de mi que es perfecta, Holly Fénix se reposiciona, el abajo del telón que golpea, pero fíjate que ha tocado está el PSG, va a acabar muriendo Kaiway, acaba cayendo Ferret, es un 2x1, porque ha muerto Nautilus, pero fíjate Serin, cómo empieza a pivotar, cómo empieza a moverse, doble kill para el medio de Istambul Wildcats, Unified que tiene que largarse de la zona, porque se había metido en un problema, Hanabi que va a intentar escapar, pero la buena de Ari que intenta meterle el charno lo golpea, la teamfight que sale bien otra vez para Istambul Wildcats, amigo Cardenete, dúo décima kill para ellos, teamfight otra vez positiva y dragón que se van a llevar. Van a negar esa posible condición temprana del alma Hexten para el equipo de la PCS y mira que parecía, empezaba muy la teamfight para ellos, con esa combinación de llamadas Solarmanes, el estallido sombrío de Bey que dejaba fuera de combate a Holly Fénix. Parece que no acaba de contar toda la historia de cómo están jugando las teamfights, que hay que darle más el mérito a los iniciadores del equipo, Hanabi que se atreve a adelantarse, Hanabi que le puede hacer un corte nuevo a estar scrinto en el explosivo, pero esto que puede terminar muy mal para el top laner turco. Vení, veníte pibe, que te voy a hacer un traje nuevo, le acaba reventando con las agujas, y esta es la magia de Gwen, pierdes el match atentamente. Se lo va a encontrar y es que Ferret va a ir a por él, quiere acabar con la peluquera, le va a mandar por los aires, uno contra uno, pero la Gwen es muy buena en esto, le va a poner las tijeras, llega Holly Fénix con el ultimate, se mete adentro de la zona de Hanabi, y se va a llevar el shutdown, el veteranísimo de Carrey Turco, décimo cuarta kill, cuarta para Kai'Sa. Va a ser una real amenaza a Terrac, veremos si tiene la torre de medio, parece imposible, ¡Oh bonito! Combo perfecto y Farfetch'd, que le hace KS a sus compañeros, tercera kill para el Nautilus, torre de bot que se lleva Holly Fénix. Tenían los portales Hextech que reducen un poquito ese tiempo que tardas en recorrer la grieta, y a pesar de tener doble teleportar, no han querido pelearlo, el que sí que se va a teletransportar es Serin, porque ahí pelea. Ahí pelean los dos lados de la pantalla, Ferret que está pegándose contra la buena de Vex, pero mientras tanto acaban de matar al pobre Juanito que estaba recogiendo gallinitas por el río, va a acabar. Sabemos que los chicos están bastante locos y pueden intentarlo, y es que Starscream le mete el panzazo, van a empezarlo, y Holly Fénix que lo baja bastante rápido, vamos a ver si puede responder el PSG que se acaba de resetear, acaba de recolear, y con los portales Hextech puede llegar muy rápido, llega también el TP por parte de Hanabi, y va a querer pegarse, no sé si Hanabi es Bey es Bey, también Hanabi, son los dos, llega el gancho, no impacta, Hanabi que empieza a remendar, que empieza a lanzar las agujas, Farfes que se hace de oro, pero Holly Fénix está muy tocado, tiene que flashear, acaba llevándose la kill Hanabi de Farfes que tenía el satán porque se ha llevado bastante skills, Starscream que intenta hacer un poquito de espacio, Starscream que tira la ultimate y Starscream que va a poder largarse de la zona, call de Nashor, bastante extraña a Terrac, pero espérate porque Serin todavía no ha podido escaparse del todo, no tiene la ultimate, va a intentarlo, tiene que flashearse, se hace de oro, llegaba la hoja de Zenith por parte de Kaewyn, el root que es bastante bueno y Serin que va a acabar muriendo, se lleva otro shutdown Hanabi, la call del Nashor, la llamada no, el hacerse el Nashor que ha sido horrible, puede ser la sentencia de los turcos porque pierden la fight, se mueren sus dos carries, y el PSG que se lo empieza, vamos a ver si Ferret se quiere acercar por la zona, también va a llegar el TP, y es que esta es quien parece que quiere pelearlo también Ferret, llega el borrachito de Gragas, pero está esperando Kaewyn como buen puerta que es, para que no puedan pasar el guardaespaldas, dos mil de vida que tiene el objetivo, vamos a ver si Ferret puede entrar, se lo va a acabar haciendo el bueno del PSG, llega también Bey, entra con todo, Juanito que acaba matando al Nashor, Ferret en medio, todo el mundo se cura pero no puede salvarse, Nashor, Yfai, que se acaba llevando el PSG, está a la espalda del equipo turco, buscando el estallido sombrío, se halla la pelea, va a llegar la pelea, se hace de Euro Farfetch, la ultimate de Starsky para hacer espacio, pero llega abajo el telón, la primera la golpea, la segunda también, una kill que se lleva a Yonefai, la tercera y la cuarta, que también van a golpear, pero no se puede llevar a ninguno, la kill eso sí que ha caído para el conjunto del PSG, la torre de Cider 2 gracias al Nashor, que va a acabar cayendo también, la cita para llegar al objetivo neutral, incluso pueden buscar a la vida de alguno de los milanes turco. Llega la llamarada solar encima de Ferret, el jungla que es un objetivo importante, para que no pueda hacerse el dragón, Noca por parte del Nautilus, que ha tirado las cargas profundidades, tenía el angel guardián, empiezan a caer las balas de Jhin, Ferret que está totalmente cazado, acaba muriendo, se la lleva Bey, no golpea a la cuarta, pero Farfetch que tiene que escapar a muy poquita vida, Istanbul Huaykas que va a tener que renunciar a este dragón, no va a ser alma, pero lo va a tener que hacer y espete porque Hanabi, parece que quiere perseguir, llegan las agujas, ven aquí, que te haga un traje nuevo, la ultimate de Gragas, que no puede hacer nada, Holy Fenix, totalmente cazado, Holy Fenix que está muerto, y Kyren que se lanza, falla la hoja del Zenith, pero va a servir para llevarse el dragón. No le golpea a la W del Sinzado, tampoco golpea al Charm por parte del Ari, llega la ultimate de Bex, que va a golpear en Farfetch, como se reposiciona Bey para meter el Fjord, acaban con Gragas, que esta ronda sí que no se va a apuntar, Ari que muere, y las agujas de Wain que revientan a la backlane, llega abajo el telón, la primera golpeaba, la segunda no, la tercera sí, la cuarta, que deja a Ferret prácticamente muerto, Hanabi que le corta el pelo y lo manda al reino de los muertos, tres kills para el PSG, Farfetch que intentaba el gancho, sale de oro, pero no va a poder hacer nada, simplemente un poquito de tiempo, y Holy Fenix que tiene que escapar porque a Kywin le va a perseguir, esto que va a permitir que el PSG se lleve la partida a Cardenete, el PSG que prácticamente se está asegurando su fase a la siguiente fase, Holy Fenix que se lleva la vida de Leona, pero el Nexo que va a caer, GG, el PSG que se pone 3-1. La situación ya...